Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí al mediodía. Ustedes nos escriben a través de la plataforma YouTube y me ponen señora Costa, Vladimir renunció porque no puede hacer un programa como el de ustedes que dice la verdad de mi país, Venezuela. Bueno, pero es culpa de Vladimir. ¿Quién le dijo a él que él iba a poder hacer un... O sea, Vladimir no es ni más bruto ni más inteligente que nosotros. Él pensó que Gordín le iba a permitir, que Michael Moreno le iba a permitir hacer un periodismo equilibrado, serio. No, si lo pensó, si fue por eso. Dando como válida la palabra de la señora Nelixa. Después tenemos por aquí el periodismo para decirle a la hermana, pero Vladimir no puede. Tiene que quedarse callado. ¿Qué periodista es ese? Mi amigo Costa, usted dice, tengo 66 años. Ah, bueno, señor que dice que está comiendo basura, pero que no puede decir malas palabras. Bueno, pero hay mucha tela por cortar en las informaciones que están publicadas tanto en nuestra web como en otros portales y es lo que vamos a ir revisando y comentando mi compañera, la Catoar, que ya está en el set de noticias. Mírenle ustedes cómo sonríe esa dulzura que le caracteriza. Ahí está. Sonríe, porque aquí dice que usted tiene la sonrisa más bella de la pantalla de la televisión. Gracias. Mire. ¿Por qué le ponen la música de la Cenicienta? ¿Qué tiene por ahí? El pollo, señora Costa. ¿El pollo? El pollo. El pollo habló. Y no es precisamente del que se come. No, ese es el otro. Es el otro. Lo que yo lo quiero, lo quiero más que una patina. Mire, el general chavista Hugo el Pollo Carvajal, una información que está publicada en nuestra página web. Bueno, él ha dicho que él tiene secretos de Estado de Colombia y que él está dispuesto a hablar con el embajador de Colombia en Madrid. Ahí está. El Pollo Carvajal se ofreció a Colombia para tratar secretos de Estado. Imagínese usted. Este tipo está preso y todavía se da el tupe que dice, no, yo hablo de secretos de Estado. Y ya no es ni siquiera del tema de la campaña de Petro, de Gustavo Petro, sino de secretos de Estado de Colombia. Eso lo revela su abogada María Dolores Arguelle a una entrevista que dio al medio informativo EFE. Y dice, voy a leer aquí textual lo que dice la abogada, él, Carvajal, dice que hay muchas cosas que conoce que son más a nivel diplomático que a nivel judicial. Entonces sería interesante hablar con el embajador para tratar de temas secretos de Estado y que son más diplomáticos que de juzgado. Pero entonces, ¿por qué no habló cuando la magistrada lo interrogó? Porque son secretos de Estado. Ah. Un secreto de Estado usted no lo habla con un juez. Un secreto usted lo habla con el Poder Ejecutivo y sobre todo si son asuntos de seguridad nacional. Ahora bien, si eso tiene que ver con Petro, no debe ser secreto. Porque los colombianos tienen que enterarse, los que quieren votar por Petro, buscando un cambio de que sí van a cambiar para convertirse en un país como Venezuela. Mire, y precisamente eso que usted está diciendo. Ayer, el señor en un acto de campaña, Gustavo Petro, ratificó que de él ganar la presidencia colombiana, adivine con quién va a hablar, señora Costa, ahí está. Ajá. Mire usted, mire usted, Petro prometió restablecer relaciones con el régimen si llega a la presidencia de Colombia. Ahora imagínense, imagínense este escenario, ayer lo dijimos, pero es que hay que reiterarlo. En base a este informe que da para todo, el informe que ubica a Venezuela que próximamente se puede convertir en el cuarto país en el mundo productor de cocaína. Imagínense ustedes, porque ahí en el informe dice que está Colombia, Bolivia y Perú. Imagínense ustedes ganando Petro, el sueño dorado de los narcotraficantes, ¿ah? Así es. En su vida habían llegado tan lejos. Ni en su vida ni en bajada. Mire, le voy a decir una cosa, mi querida. No, en serio. Este discurso de Petro, que fue en Cúcuta, es un discurso manipulador. Es para decirle a los cucuteños, a los habitantes del departamento norte de Santander, No, yo me voy a entender con Maduro, porque es que ustedes han tenido que convivir con todos los venezolanos que vienen para acá y tal. Pero si hablamos, a lo mejor ya no van a tener esa migración tan amplia y quieren manipular al pueblo cucuteño. Lo que Petro no sabe es que quienes viven en Cúcuta tienen una relación binacional ancestral. No había nacido Petro, ni había nacido yo, cuando ya había padre cucuteño con madre de San Antonio, hijo de Táchira o hijo del norte de Santander. Y la gente tiene que entender que Petro lo que está buscando es una alianza con Maduro. Por eso es que ustedes decían hace unos minutos, el sueño dorado del narcotraficante. Tener a Colombia y a Venezuela. O sea, es el sueño de Bolívar, pero convertido en un sueño criminal. Colombia y Venezuela juntos, pero para producir y para narcotraficar. Y es que, ¿qué dice? Para Petro, según, no hay otra alternativa, sino que Colombia y Venezuela restablezcan sus diálogos. Porque así, como usted dice, es que ellos van a poder arreglar la economía en la zona fronteriza y tal y qué sé yo. Habrá que ver qué va a decir el pueblo colombiano, qué va a decidir el pueblo colombiano este 29 de mayo. ¿Van a votar por una opción de ese tipo, por un modelo de país de ese tipo que se asemeja más al que ya venimos conociendo en naciones como Venezuela, Cuba y Nicaragua? O se va a imponer la sensatez y van a votar por el otro modelo de país, que es la continuidad que ya se conoce en Colombia. Como lo hemos dicho aquí incansables veces, no es el nombre de un candidato. No son candidatos los que se están peleando la presidencia colombiana. Son dos modelos de país muy, muy, muy diferentes. Y es muy peligroso cuando está tan cerca de un país como Venezuela y todas las cosas que ocurren en Venezuela. Se ampliaría el radar del narcotráfico entre esas dos naciones. Y ojo acá en Estados Unidos, las autoridades estadounidenses, se va a complicar un poco más el panorama, de hecho, con el tema del narcotráfico. Porque ya no creo que vayan a poder estar, por lo menos en Colombia, y poder vigilar lo que pasa aquí y allá, de ganar Petro. Eso todo cambiaría. ¿Qué va a pasar con esas bases que tiene Estados Unidos en Colombia? Y por allí está Brasil y Lula por ahí pululando, como quien dice. El grupo de Sopablo, el foro de Sopablo, el grupo de Puebla. Mire, hay información de última hora que proviene de La Habana. Ajá, muy importante. ¿La tiene usted lista por ahí para compartir? La tenemos en Infobae. Una explosión que ocurrió hace minutos. Una explosión destruyó el hotel de Saratoga en La Habana. El estruendo se produjo sobre las 10 y 50 de la hora local y provocó el derrumbe de parte de la fachada del edificio en la capital de Cuba. Aún no hay cifras oficiales sobre víctimas o heridos. Ahí está el video, si quieren lo colocamos para ver entonces lo que se conoce hasta este momento. Bueno, ahora mismo esto que están viendo es el Hotel Saratoga. No sabemos si hubo una explosión. Muy grande, esto que pueden apreciar es el hotel. Aquí está todo el pueblo reunido. Está la policía. Solo le puedo decir que hay muchos muertos, muchas personas heridas. Ahora mismo el pueblo entero está aquí. Bueno, lamentable situación. Habrá que esperar el balance que den las autoridades y que realmente digan qué fue lo que ocurrió y por qué se produjo esa explosión. Eso que usted acaba de decir es importante. Que realmente digan qué fue lo que pasó. Porque conociendo al régimen cubano se pueden inventar cualquier pendejada para decir que allí hubo hasta un acto terrorista. Es así. Esperamos que sean serios, sobre todo porque la comunidad internacional tiene que saber, porque ese es un hotel que queda céntrico en La Habana, donde hay turistas internacionales. Mire, señora Costa, antes de irnos ya a la pausa, yo quería comentar una noticia que se vio reflejado y que ha sido titular. Que se vio reflejado en la tarde-noche del día de ayer y ha sido titular esta mañana. Y es el tema de la entrega del exalcalde de Guanta, Jonathan Marín, a las autoridades aquí en Miami. Esto es muy curioso porque mire usted, ese señor sale de Venezuela en el año 2017. Porque supuestamente su propia gente, la gente del régimen de Nicolás Maduro, estaban en unas investigaciones, yo no sé si usted se acuerda de esos momentos que fueron contra la industria petrolera y con todos los negocios de corrupción y tal y qué sé yo. Este señor desapareció, nadie sabía dónde estaba. Se decía que en un momento estuvo en México y aparece aquí el 25 de abril de la nada y va como corderito. El 25 de abril alza la voz, no sabemos desde cuándo estaba aquí. Y como corderito. Tengo entendido que hasta novia tiene aquí. Bueno, hasta allá no llegan mis informaciones, señora Costa. Lo cierto del caso es que el señor como corderito va y se entrega a las autoridades de aquí, en Estados Unidos, por esta trama de corrupción. Pero le dan una fianza de 100 mil dólares, pagan la fianza y el señor sale. Hay que aclarar algo. La fianza acá en Estados Unidos no es ese monto total que tiene que pagar la persona para poder salir. Solamente con pagar el 10% usted puede salir. ¿Qué es lo curioso de esto? No es la cifra, los 100 mil dólares y esto y lo otro. Es lo que tenga que decir Jonathan Marín. ¿Y por qué lo va a decir ahora? Ajá. ¿Por qué Jonathan Marín se entrega ahorita? Para hablar sobre la industria petrolera. ¿Qué pasa allí? ¿Será que también era otro informante de la DEA, así como Alex Saab? No, la verdad es que yo no tengo idea. Lo que sí sé es que tenía una novia aquí. Eso ya me lo soplaron y parece que se mueve en círculos muy conocidos acá en Miami. ¿Usted no la conoce? No. Señora Costa. Bueno, le puedo preguntar. Me ponga brava. Uno de pronto puede conocer a alguien que termina siendo... Míjese, hasta hizo que se me moviera la mesa. Vamos con la... Vamos para la encuesta. Si usted conoce a la novia... Vamos para la encuesta. ¿Cuál es el rol de Leopoldo López en la oposición? Dirigir 6.5%. Colaborar 14.5%. Sumar 7.2%. Señora Costa, mire usted. Dividir 71.7%. Bueno, eso es lo que está diciendo la audiencia. Eso no lo está diciendo, lo estamos diciendo nosotros. Oye, el hombre es bueno en matemáticas. Para devuélverme, la pone un segundito. Tiene un 7.2% que dice que suma. Pero el hombre es bueno dividiendo. Y colaborar también 14.5%. Ah, bueno, pero ¿qué te crees que él no tiene seguidores? Claro, ¿cómo no? Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Pero antes, mis queridos amigos, ¿qué tal si nos vamos a comer un hervido de pescado hoy? Vamos a hacer una cosa. Vamos a comernos unas ostras mañana. Fresquecita. Así como cuando usted se paraba en una playa en Margarita y decía Mira, mi hijo querido, tráeme un tobo de ostras. Y se la traía en un tobo y en un plato de peltre. Y se la colocaban ahí con limón. Y usted iba. Y sonaba así. Dice que es muy feo, pero así sonaba con usted. Ah, pero en los roques se la van a traer en un plato sobre hielo. Eso es una cosa maravillosa con los limoncitos así. Así como se lo está comiendo mi hija Carla Daniela ahí, mire. Ah, y el hijo de la señora Rosa. Mira, ahí está. En los roques gourmet donde la comida también es tradición. Y los fines de semana estamos ahí en el Yellow Green Market de Hollywood Beach. Ahí está. Los roques gourmet donde la comida también es tradición. Ese es el peñero que está anclado entre la 107 avenida del Northwest y la 58 calle. Y los fines de semana en el Yellow Green Market ahí en Hollywood. Vaya a los roques y disfrute de lo mejor de la gastronomía oriental venezolana. Y además tenemos los fines de semana a ese portento de la música margariteña que es nuestro buen amigo Ibrahim Bracho. Yo le voy a confesar que yo tenía 40 años que no veía a Ibrahim Bracho. Más, 40 y pico de años. Porque él era profesor del liceo donde yo estudiaba en Margarita. Era profesor de música. Y cuando lo veía aquí, por supuesto que me emocioné. Primero el déjà vu, ¿no? De que me trajo ese pedazo de margarita para acá. Y luego que usted pueda disfrutar todos los fines de semana de Ibrahim allí en los roques. Así que encarámese en el Peñero y diga usted también. ¡Buen viaje, mi hijo! ¡Buen viaje, mi querido! ¡Nos vemos en los roques! ¡Buen viaje, mi hija!